¡SALUD! 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 Que todavía me has querido Que todavía me quiere bailar Vamos, ya me echamos gritos En primera acción te doy cuenta Que todavía me has querido Ahora dices que me quieres Ahora dices que me amas Pero yo, yo ya te olvidé, ya te olvidé ¡Lárgate! 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 Simplemente esperé En ese momento Yo sabía que tenía que llor Ay, me cante humo con el viento Y ya ves, hoy te tengo antes de mí Pidiéndome que te escuche, buscando que te comprenda Y ya ves, no has darte más de mí Si haces la boca contigo, no hablaste más de la cuenta Hoy soy que no te quiere más, tu amor ya me hacía los miedos Dependiendo que te descuenta, que solo mi me ha caído Hoy soy que no te quiere más, tu amor ya me hacía los miedos Dependiendo que te descuenta, que solo mi me ha querido ¡Bravo, bravo, bravo! Baile, baile, que es gratis ¡Soy américo!